Hoy es el nuevo video de mi canal y hoy vamos a jugar un nuevo juego que se llama FreeFrayer Pues hoy vamos a jugarlo, porque se nos cambia de personaje Y hoy vamos a jugar, oh si lo grabé, bueno Entonces hoy vamos a jugar un modo de juego que se llama Rayquimbo No se de que se trata la verdad, pero bueno, pero igual lo vamos a jugar así que tomen un corazoncito para ustedes y vamos allá Ok, Rayquimbo, revive y pelea sin limitación y conviértete en nadie Ya, ya se que se trata Ya se de que se trata, ya se de que se trata Vamos a hacer una de estas, una de estas ¿Qué? 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 ¿Cómo así que se pueden unir? ¿Qué? Muere, 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 muere Piso, piso una, piso una Uy, entonces este combo está muy letal Ok, recargo Me cubro, me cubro Me cubro, me cubro Remata Ok, muerto, perfecto ¡No! Bueno, con este combo estoy perfecto, no Muerte, 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 muerte Pongo a pedir Esquivo, esquivo Me cubro de nuevo Pero ¿por qué no se muere? Ok, vamos, vamos No, no, se me escapó No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo, chavales? Vamos a ver, vamos a ver No hay nadie por aquí, pero Ah, bien, allí hay un montón De disparos aquí, entonces vamos para allá Me dispararon, pero no importa Bomba, vamos para allá Me curo Y muerto No, what? ¿Cómo fue que me mató tan rápido? No puede ser Aquí hay alguien seguro, no, no hay nadie Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte Pongo pared Ok, aquí hay uno Porque no se muere Voy a comprar en vez Una metro cuarenta Y una de estas Ok Hasta ahora no hay nadie Ok, ya hay uno Ok, ok Se me escapó, se me escapó Bueno, vámonos ¿Cómo se? ¿Cómo se consigue? Pa, 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 pa No, pongo Dije pongo pared Ok, me están disparando, me están disparando Pared ¿Pared? ¿Por qué? Tarr, 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 tarr Perfecto Tarr, 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 tarr No, 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 no Ok Voy a comprar una de corta Que es la MP40 Y voy a comprar Una de, una de larga puede ser esta Perfecto Ah, aquí no No, no, no Muérate Muérate, muérate, muérate Ok, perfecto Igual no me importa Porque Necesito comprar armas Ok, perfecto Tarr, 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 tarr Que vente No, no Puede ser Muere, 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 muere ¿Por qué no muere? Perfecto Muere, muere Tarr, 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 tarr Ok Ok Uno va a comprar una de estas Una de estas Entonces Ok, perfecto Oh, guacamayo Tarr, tarr Muerto Muertísimo Ok Y sale Lebranco Ok Se me quiere ir Se me quiere ir Le rucheo, le rucheo Tarr 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 Perfecto Muerto Uno Tarr 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 Cuap Imposible Muérete 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 Necesito curarme Necesito curarme Necesito curarme No Me lo robó Muere, muere Me curo, me curo Resulta Resulta Muere Muere No Casi Ok Vamos, vamos Yo sé que puedo Tranquilo 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 Tranqui 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 Ok No, que haya alguien Tarr Tarr A ver A ver A ver No, 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 no No, no, no Muere 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 Pero como no muere Dios Muere Muertísimo No, no, no Pongo pared Por lo que me viene de acá A ver Reviento esta pared Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Muere Muere Ok No, no, no Ok, me cubro no lo es muere 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 casi lo mataba aquí hay gente oh voy a vamos y pues bueno amigos espero que les guste este video si les gustó danle a like y si no también bye bye